Mírame volver por las calles que alejé de mis huellas Mírame correr tras mis alas que oculté en la niebla El manto de tu piel no es causa ni placer Las horas me han brindado nueva fe Mírame volver no a tus brazos ni a tus pies De tormenta a la calma nunca al revés Mírame caer de tus brazos, de tus pies Hacia el cielo dueño de todo mi ser Mírame cantarle a la vida sin parar Sin temores Mírame cambiar los colores Y brillar de emociones Ya ves que no hay razón No insistas, ya acabó La puerta cierra y vete así es mejor Mírame volver no a tus brazos ni a tus pies De tormenta a la calma nunca al revés Mírame caer de tus brazos, de tus pies Hacia el cielo dueño de todo mi ser Mírame volver no a tus brazos, de tus pies Mírame volver no a tus brazos ni a tus pies De tormenta a la calma nunca al revés Mírame caer de tus brazos, de tus pies Hacia el cielo dueño de todo mi ser y mi poder Mírame volver no a tus brazos ni 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 a Amén.